No me lo niegues entraña, la gracia que hay en España Nadie la tiene en el mundo, yo le cazé falta tener mucha sal A nadie niega la lola, que lleva sangre española Que es de verdad lo que vale, yo le, y si no escuché ni cantar No me lo niegues entraña, la gracia que hay en España Si no te, si a mí sos parí, un palero como un tizolero Que top chandero, y te baila así Repitando como castañuela, hasta la entretela de mi ganoso ¡Hola! El niño de Santiponce, giramita de la suerte Es un muñeco de bronce, que está ensayando una muerte Y hasta los tendíos, llega esta chuflilla que da escalofrío Al ligera yo le beso, y envíjeme tú, que no tengo miedo Tú lo ves que tranquilo me veo Al ligera yo le agarraba, te voy a matar Y hay una moncita, y lo quiero dejar la viudita Ahora que estoy quieto, andy cógeme con mi veleto Juche que te pidió, que te vea querer el sartilio ¡No, no, no!